Ya le adelantábamos también que ya comenzó la cuenta regresiva para que concluya el plazo de la verificación vehicular sin multa. Vamos con Rocío Cardona para que nos informe cómo está la afluencia precisamente en estos centros de verificación. Rocío, buenas tardes. Croxi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como ya te lo adelantaba, estamos a dos semanas de que venza la prórroga que el gobierno del estado dio para poder verificar sin multa. Por eso nosotros realizamos un recorrido para saber cómo está la afluencia en los verificentros. Y pudimos observar que muchos ciudadanos están acudiendo a realizar su verificación. Te comento, Rocío, que nosotros visitamos el que se ubica en la Ciénega, el del Boulevard Municipio Libre y el del Boulevard Atlixco. Todos estos centros tenían una gran afluencia de vehículos particulares, algunas unidades de transporte público y también los vehículos oficiales, quienes están aprovechando estos últimos días para hacer su trámite. Recuerde que el costo de la verificación es de 628 pesos, pero si usted no verifica, a partir del 1 de julio le pueden hacer una multa de más de 2 mil pesos. Entonces, venga y aproveche, haga su verificación, no lo deje para el último. Este es el reporte por el momento. Buen día.